Gente, de nuevo les agradezco el tiempo, las ganas de venir y ahora vamos a escuchar una canción fuera de época, fuera de año, lo más lindo que hay. Vamos. No les voy a decir de qué se trata. No les voy a decir de qué se trata. No las flores, su perfume y su dolor, no se diga tan inmenso de tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. No importa. Tú, 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 tú. Ojos, regros mía y canela, no me llegan por ese espero, tú, 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 tú. Aplausos 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 Por el negro de tus ojos en un huevo y el canela de tus pies en un huevo Si terminara lo cubriría su belleza, el mes de su perfume y su color No sería tan buena su tristeza como aquella de quedarme sin tu amor No me importas tú, y tú, y tú, y nada más que tú No me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel y canela, ay que me llegan a desesperar No me importas tú, y tú, y tú, y nada más que tú No me importas tú, y nada más que tú No me importas tú